No ha pasado nada Tomo mis manos como aquella vez primera Cuando creíamos tener la vida entera Todo el mundo, el universo era nuestro No ha pasado nada Tuviste errores, mi pasado no estuvo exento No permitamos que se escape este momento Que es tan nuestro, solo nuestro mira vida No ha pasado nada Aún sigue siendo de mi vida tierna historia Ese romance con que hiciste mi memoria Fuego ardiente, mar creciente, mira No ha pasado nada No ha pasado nada Yo ni recuerdo aquella vez que te alejaste Sigue tan fresco nuestro amor ¿Cómo lo dejaste? Si tú supieras que hace tiempo te esperaba No ha pasado nada Absolutamente nada Absolutamente nada Nada Ha pasado nada Tuviste errores Mi pasado no estuvo exento No permitimos que se escape este momento No permitamos que se escape este momento Que es tan nuestro, solo nuestro mira vida No ha pasado nada Aún sigue siendo de mi vida tierna historia Ese romance con que hiciste mi memoria Fuego ardiente, mar creciente, mira No ha pasado nada Yo ni recuerdo aquella vez que te alejaste Sigue tan fresco nuestro amor ¿Cómo lo dejaste? Si tú supieras que hace tiempo te esperaba Fuego ardiente, mar creciente, mar creciente, mira Fuego ardiente, mar creciente, mira No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Yo ni recuerdo aquella vez que te alejaste Sigue tan fresco nuestro amor ¿Cómo lo dejaste? Si tú supieras que hace tiempo te esperaba Si tú supieras que hace tiempo te esperaba No ha pasado nada No ha pasado nada Absolutamente nada 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 Nada